Saludos a todas las personas que nos acompañan hoy en este Twitter Space. Les habla en esta ocasión Jocelyn Villarroel, responsable de las redes sociales de Access Round para América Latina. Y hoy los convocamos a todos y a todas nuevamente a este espacio para conversar sobre datos personales. Pero específicamente sobre el estado de la protección de datos personales en Argentina. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en el contexto argentino en esta ocasión? Pues la razón principal es que Argentina inició un proceso para actualizar su ley de protección de datos personales. Una ley que ya tiene más de 20 años de vigencia y nos gustaría saber cómo avanza este proyecto. Además ponemos foco en Argentina porque en los últimos años y recientemente también han sucedido varios incidentes en el sector público relacionados con el manejo de datos personales. Sucesos que bueno, obviamente también nos invitan sin duda alguna a reflexionar sobre este tema. Así que sobre esto y más estaremos charlando la tarde de hoy. Y para profundizar esta conversación nos estarán acompañando en la tarde de hoy Beatriz Buzaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Tomás Pomar, director del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Y Gaspar Pizanú, líder de políticas públicas para América Latina en AccessNow. Y pues bueno, ahí veo que todavía Tomás falta por conectarse, pero mientras tanto me gustaría tomarnos unos minutitos para que cada uno de ustedes pueda presentarse y contarnos un poco sobre su trabajo. Beatriz, ¿te gustaría comenzar? Buenísimo, gracias Jocelyn y gracias a AccessNow por habilitar este espacio para conversación. Así que dale, arranco yo con una muy breve presentación. Soy arroba Bea Buzaniche, ya que estamos en Twitter. Y dirijo la Fundación Vía Libre, que es una organización civil sin fines de lucro, que desde el año 2000 ya tenemos 22 años de existencia. Vamos a cumplir 22 años ahora en finales del mes de noviembre. Trabajamos en la intersección de derechos fundamentales y tecnologías de información y comunicación. En ese contexto, el tema de protección de datos, derecho a la privacidad, políticas de seguridad, vigilancia, filtraciones de datos, seguridad de la información, es parte de la agenda que trabajamos en Vía Libre. Así que bueno, esto es un poco lo que hacemos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por sumarte, Beatriz. Gaspar, ¿quieres contarnos un poco vos? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación, aunque seamos del mismo equipo. Mi nombre es Gaspar Pizanú, soy líder de incidencia y políticas públicas para América Latina de la organización Access Now. Y bueno, como parte de la organización, fundamentalmente lo que trabajamos es el tema de derechos humanos y la intersección con la tecnología. En todas las áreas que, bueno, también mencionaba Beatriz. Y con un especial foco, por lo menos a nivel personal, desde que empecé trabajando en Access Now, una de las cuestiones más importantes siempre fue el tema de protección de datos personales, desde sus distintas perspectivas, claro, fundamentalmente desde el aspecto regulatorio, es decir, con el objetivo de avanzar en la creación y la actualización de las leyes de protección de datos personales en la región. Trabajo que hemos realizado siempre con muchas organizaciones aliadas locales, veo que mucha de esa gente está aquí, como María Paz, con quien hemos trabajado mucho este tema. Y al igual que otras problemáticas que giran en torno al tema de la protección de datos personales, que no es solamente la ley, sino que también es la protección de las infraestructuras críticas, las buenas prácticas, tanto en el sector público como en el sector privado, temas ya así reactivos como el nivel de filtraciones de datos que ha sido y que sigue siendo un problema muy importante en la región. Así que, bueno, aquí estaremos para conversar un poco más de eso. Perfecto, gracias Gaspar. Ahí ya tenemos conectado a Tomás. Tomás, ¿querés presentarte brevemente? ¿Qué tal, cómo están? ¿Se escuchan? Mil disculpas por la demora, pero cuestiones de paranoia. Tenía que revisar todos los permisos del celular. Te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Nada, mi nombre es Tomás Fomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Adhiero a las palabras de Gaspar. Muchos y muchas aquí nos conocemos de antes y de estar en esta, quizás, cada vez menos solitaria lucha por que las cosas más o menos se hagan de una forma medianamente adecuada. Muchas gracias por la invitación. A vos por sumarte. Pues bueno, saludos a todos y a todas, y una vez más, gracias por estar acá en este encuentro. Y bueno, ahora sí, para comenzar, sabemos que un dato personal, que es el tema que nos convoca en esta ocasión, es toda aquella información relacionada con una persona, que puede ser su nombre, dirección, teléfono, historial médico, antecedentes penales, entre otros. También se considera como un dato personal aquella información que directamente se relaciona con esta persona, que puede ser desde cámaras de vigilancia o la ubicación GPS. Y toda esta información revela detalles íntimos sobre un individuo y su vida personal o familiar. Teniendo esto en cuenta, y antes de centrar la atención en Argentina, que digamos que es lo que vamos a estar conversando en más profundidad, quisiera que primero ahondemos un poco en el contexto regional. ¿Qué está pasando en materia de protección de datos personales en América Latina? ¿Y por qué es importante que existan leyes que protejan nuestros datos personales? ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar? ¿Puedo empezar yo? Si quieren, no sé, si no veas si vos querés empezar ya que, y seguimos el orden con el que comenzamos. Sí, puedes comenzar vos. Bueno, bueno, empiezo yo, perfecto. Bueno, creo que hay, digamos, distintos escenarios que se están dando en América Latina. Algunos de ellos positivos y otros bastante negativos. Como decía, creo que, bueno, Brasil fue el primer país en adoptar una ley de protección de datos personales más bien moderna, que como parámetros se toma, digamos, la sanción de la normativa europea, la GDPR. Sin embargo, bueno, tenemos bastantes leyes que han sido muy importantes a lo largo de la historia. Incluso la misma ley argentina en su momento fue pionera en el año 2000, pero también hay leyes bastante interesantes en México, en Uruguay. Eso es un escenario, y después tenemos países que aún no cuentan siquiera con una ley de protección de datos personales más antigua, si se quiere, como es el caso, por ejemplo, de Paraguay o de Bolivia. Entonces, en ese sentido, en materia regulatoria, es bastante diverso el panorama. Hoy por hoy, con leyes más bien modernas, contamos, como decía, con Brasil, con Ecuador, Parma en cierta medida. Pero sí vemos también muchos de los países que ya está el tema en la agenda, ¿no? Creo que tal vez el más emblemático de todos es Chile, que está teniendo un debate, creo, como a muchos y a muchas les gustaría, que es un debate amplio, participativo, donde lo que se busca realmente es una regulación acorde a la realidad del país. No es solamente una cosa de inspiración en otras normas, sino que realmente hay un trabajo deliberativo y de consulta que es ejemplar. Pero también vemos, digamos, esta misma experiencia parecida en Paraguay, donde se conformó una mesa de trabajo para trabajar sobre esas leyes. Esto en el sentido regulatorio, pero después en el sentido práctico, lamentablemente, hay varios problemas. Primero, digamos, la falta de buena práctica, sobre todo desde el sector público, que es el sector que maneja un conjunto de información. Como decía José Lin, están los datos personales y a la vez tenemos otro tipo de datos, que son los datos sensibles, que son aquellos que pueden generar discriminación, que su uso arbitrario o abusivo puede derivar en situaciones realmente perjudiciales. Y creo que justamente el Estado, hoy por hoy, los Estados latinoamericanos no han avanzado mucho en esta materia, se ha avanzado algo, pero bueno, esperamos que el hecho de que este tema esté cada vez más en la agenda cambie esta dinámica. Y por último, nada, a nivel base, digamos, del general de la gente, creo que hay un trabajo enorme por hacer para reconstruir la percepción del derecho a la privacidad y como especie de derivado de datos personales, para que la gente también empiece a tomar un poco más de recaudos en ese sentido, que se empiece a interesar en aquellos casos en los cuales alguna empresa está haciendo malas prácticas de sus datos, tomar las medidas de seguridad necesarias, para que realmente podamos afrontar los desafíos y los riesgos que tiene la realidad actual. Perfecto, gracias Gaspar. No sé si Beatriz o Tomás quisieran agregar algo más. Si se me permite, agrego un punto que me parece que es relevante y que lamentablemente en el escenario general de la región no se está dando a debatir estas leyes, que es en gran medida todo el debate sobre actualización de normativa de datos personales viene muy influenciado en su discusión por el hecho del reglamento europeo, ¿no? Y yo creo que muchas veces se omite que el reglamento europeo, cuando surge, surge de una premisa básica, es decir, en Europa se estaba dando un problema estrictamente político y digo un problema mayúsculo, a partir de todo lo que fueron los casos y las revelaciones de Snowden, los problemas de filtración, y también una problemática más propia de Europa que nuestra que es una cierta puja comercial en términos de plataformas e intermediarios con respecto a Estados Unidos y eso también tiene vínculo con el Snowden. ¿Por qué planteo esto como un punto relevante que lamentablemente no se escucha tanto en las discusiones de datos personales? Yo veo un escenario donde muchos estados están en discusiones sobre por qué una nueva ley de protección de datos y se usa el argumento, bueno, está el reglamento europeo, está el nuevo estándar, pero no se termina de definir bien por qué queremos una nueva ley de datos personales. Es decir, ¿para qué le queremos esto? ¿Lo queremos para poder ciertamente proteger a la ciudadanía? ¿Lo queremos como una forma de reglamentación para la gente, digamos, los sectores productivos que están en la actividad, que quieren elevar un estándar o adecuarlo más también para afuera? Y creo que ese es un escenario bastante complejo que nos sucede a todos los países latinoamericanos, que es debatir una ley bajo la modernidad o el hecho nuevo que pasó en Europa, pero sin haber tenido antes la definición política de por qué queremos esto. Creo que eso, bueno, digamos, dentro de todo es positivo que no nos haya pasado un caso mayúsculo de filtraciones como el Snowden y todo lo que viene después, pero que, sin embargo, sería bastante potable para encarar las discusiones antes de reglamentar, tener en vista cuál es el problema que venimos a resolver. Yo cierro con esto, en el año 2000-2001, cuando sale la actual Ley de Datos Personales, la que se encuentra vigente, la ley 536, algo que vale la pena tener en cuenta es que había una problemática en esa época, y esa problemática estaba muy clara que era la base de datos privados. Digo con esto, particularmente, verás, FACS, todas esas, que quienes tenemos mi edad siempre tuvimos nuestras madres diciéndonos, no entres nunca, la vorágine de estar en una lista de deuda de esos porque no vas a salir nunca más, había un montón de miedo, había mucho pánico con eso. Entonces, la ley antes, la ley anterior, vino a resolver ese problema y dar un marco regulatorio para una situación que estaba totalmente fuera de control. Me parece a mí que una buena forma de plantear los problemas para las nuevas leyes es tener en claro qué es lo que venimos a resolver de función. Me puedo subir a lo que decía Tomás recién, porque justo me caí, no escuché bien la pregunta, pero quiero agregar algo a lo que dice Tomás que me parece muy, muy importante. ¿Para qué estamos pensando que hace falta una nueva ley en Argentina? Y me parece que ahí hay una discrepancia de visiones en los distintos y los múltiples sectores que tienen algo para decir en este debate. El martes pasado estuve en un evento que organizó la Cámara de Diputados, más concretamente el diputado Carro, el diputado cordobés, que preside la Comisión de Telecomunicaciones e Informática, en el cual participó quien es la vicepresidenta también de la comisión, la diputada Karina Banfi, que son los dos diputados que están manejando estos temas en ese campo, pero no sabemos si va a ser esa la comisión a la que se gira el proyecto, el proyecto de Karina Banfi, por ejemplo, no tiene giro a esa comisión. Pero lo que quisiera destacar de ese evento, del cual salí bastante preocupada, debo decir, es que la mirada del por qué se está reformando la ley y cuál es el punto crítico, el punto necesario para una reforma de la ley, es facilitar los negocios en buena medida. Escuchamos incluso decir autoridades que una buena ley de protección de datos facilita los negocios. Y no se pone como prioridad que una buena ley de protección de datos está para proteger y hacer valer los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, el derecho a la protección de datos, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, la protección de nuestros datos sensibles y demás, son derechos fundamentales. Pero lo que yo temo es que esta mirada de reforma de la legislación en buena medida responda a la necesidad de fortalecer los vínculos de negocios, sobre todo con la Unión Europea, de acuerdo en todo lo que decía Tomás, de que el reglamento general de la Unión Europea es casi el elemento aglutinador que marca un poco la tendencia hacia donde van los proyectos de reforma. Pero temo que en esos proyectos de reforma pensados para una inserción en materia de negocios en la economía del conocimiento, nos termina insertando en la economía del conocimiento en un rol absolutamente subsidiario en el cual, y hablando de economía, nuestra balanza comercial en materia de datos es fuertemente deficitario. Estamos pensando cómo facilitar que las grandes corporaciones europeas se lleven los datos de América Latina. Y esa es una preocupación enorme que no solo que tengo yo, que está también en la Fundación Vía Libre y que me quedó un tufillo a eso en el evento de la Cámara de Diputados del otro día. Gracias Beatriz por tu comentario. Antes de bajar un poco más al contexto argentino me gustaría tomar esto del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y seguir viéndolo en el contexto regional. Este reglamento, qué aprendizajes, ya lo han mencionado un poco, pero viéndolo un poco en general, qué aprendizajes y nuevos retos ha revelado en cuanto a la visión para América Latina de los países que están trabajando en la actualización de sus leyes de protección de datos. Bueno, hacemos el mismo orden. Comparto algo muy importante que dijo Tomás. Yo creo que el gran valor que ha tenido el reglamento europeo es que ha generado la necesidad de muchos de otros países de contar con este tipo de leyes más modernas en el sentido de muchas de esas leyes se sancionaron cuando no existía internet o lo que llamamos hoy la economía de datos. Después está el tema de algunas cosas que sí son importantes que se plasmaron en el reglamento y son básicas y que forman parte de la discusión teórica del área de trabajo de datos personales pero sí es verdad también que en cierto punto se ha puesto en un pedestal a una norma que lejos está de ser perfecta. De hecho lo que decía Tomás el tema de que uno de los motivos por los cuales surge el reglamento fue por las cuestiones de vigilancia ¿no? En el caso Snowden etc. Tan es así que la idea en un principio era que fuera una ley de privacidad como no se podía arreglar por la ley de privacidad digamos por algo más comprensivo que abarcara más áreas porque datos personales forman parte de privacidad pero al mismo tiempo es transversal o sea va más allá de lo que es privacidad bueno terminó saliendo el reglamento y todavía hoy se sigue discutiendo esta norma más amplia ¿no? y en ese sentido digamos creo que ese es el gran valor hay un valor también en el aporte que se ha hecho desde la Unión Europea y creo que hay algo que se tuvo en cuenta en ese momento y que justamente acá como decía Bea no se está teniendo en cuenta esto es una ley para proteger derechos humanos lamentablemente pareciera que esto no está siendo no está siendo la motivación de los legisladores en distintos países de la región para poner otro ejemplo digamos más allá de Argentina en Paraguay surgió en su momento un proyecto de ley si no me equivoco en 2017 2018 que se llamaba Ley de Protección de Datos Personales pero lo único que hacía era regular los datos que manejaba el sistema financiero hay una falta de comprensión absoluta de lo que es esta temática y además una falta de perspectiva de derechos de la ciudadanía está muy visto desde el punto de vista económico yo lo que sí creo es que digamos si ese es el objetivo o lo que le interesa a algunos legisladores y en definitiva lo que hace que una ley de protección de datos personales salga sea aprobada mientras sea buena esa ley y bueno si lo aprobaron por los motivos económicos porque también hay una realidad digamos muchos de estos países necesitan de estas leyes para poder comerciar con países de la Unión Europea entonces a algunos seguramente les vaya a motivar esto yo lo que espero es que no se quede solamente en eso en generar estas pautas para el comercio digital sino que también se impide del reglamento en materia de derechos gracias cuando salió cuando salió cuando salió el reglamento 16 17 se hablaba de una palabra que ahora se está hablando un poco por el conflicto en Ucrania y me acuerdo que la palabra esa que sonaba rara es decir che el reglamento europeo parece que es un proceso de desglobalización es decir porque es Europa levantando los guantes contra Estados Unidos con todos los casos que fueron Shrems 1 Shrems 2 todo lo que conocemos ya sobre transparencia de puertos seguros pero en ese contexto hay una cuestión que sucede entre Estados Unidos y Europa que en Latinoamérica lo tenemos un poco más resuelto por suerte y que viene dado tal vez un poco por la historia reciente que tienen los Estados latinoamericanos las décadas trágicas como en el 70 80 para muchos países de la región que ha de hecho a su forma ha dado lugar a un sistema interamericano de protección de derechos humanos que con sus pequeñas diferencias tienen un altísimo grado de internalización en el derecho constitucional de cada uno de nuestros países en este sentido creo que una cosa a levantar mucho en la discusión sobre datos personales es por ese esquema interamericano de protección de derechos humanos como un faro señero para ampliar la discusión en estas temáticas puede sonar a veces extraño o inclusive para mucha gente menos específico o elegante que citara el reglamento europeo pero yo no tengo ninguna duda de que tenemos muchísimas similitudes en Latinoamérica respecto a nuestras vicisitudes con este tema a las problemáticas que atravesamos hago dos ejemplos si se me permite por ejemplo las problemáticas que tenemos varios países latinoamericanos con filtraciones de datos en mi caso particular yo el día de ayer me encontraba disertando en la eco party y había gente de Latinoamérica con un problema justo que había hasta allá había un escándalo de filtración de datos si no un mal recuerdo en Colombia y que justo hablábamos de la CINCU con Argentina en el Ministerio de Salud entonces fijemos que los esquemas son parecidos tenemos grandes problemas en lo que es la gestión y protección de datos por parte de los estados latinoamericanos y por otro lado tenemos una cuestión que nos une bastante que es que las personas que vienen por lo general a querer resolver esos problemas con respuestas mágicas y herramientas maravillosas son proveedores que se encuentran del Ecuador para el norte por lo general digo esto para entender que más allá de las particularidades que tiene cada país latinoamericano tenemos un marco histórico que nos une tenemos un marco jurídico en materia de derechos humanos que nos une bastante y cuando analizamos los modelos que podrían llevar a esta deriva de no pensar la protección de datos como una cuestión de derechos humanos sino como un elemento comercial casi que tenemos los mismos modelos de amenaza entonces me parece yendo a tu pregunta que no es que es posible pensar una perspectiva regional que es necesario que la tengamos cualquier intento aislado por cada uno de los países latinoamericanos yo creo que no va a pasar lo mismo que lo viene pasando hace varios siglos que no va a poder dar una respuesta acabada a la problemática Gracias Tomás Coincido con Tomás como para agregar algo más no solo tenemos las mismas problemáticas en relación a las filtraciones a las las magras capacidades que tenemos para proteger los datos cuando esos datos están administrados por parte del Estado me parece que también hay una visión que es común en la región que tiene que ver con pensar la protección de datos como un elemento de integración de la región en el comercio internacional cosa que insisto que es un problema serio y anoto un más uno al planteo de Tomás de que necesitamos plantearlo en términos regionales porque otra de las cosas que emerge de esta discusión es desde qué lugar un país de nuestra región de forma independiente digo como país individual puede enfrentar el poder que tienen los denominados GAFAN por ejemplo las grandes corporaciones cosechadoras de datos que basan su negocio en la cosecha de datos personales me parece que si hasta la Unión Europea con toda la potencia que tiene como entidad regional le cuesta establecer medidas que puedan ser cumplibles por parte de las grandes empresas sobre todo las que están radicadas en Estados Unidos pero no solamente ellas también hay empresas europeas y también cada vez más hay empresas chinas operando en nuestro territorio me parece que ahí tenemos sí o sí la necesidad de pensar regionalmente más que por países Gracias Bea y volviendo un poco a lo que decía Tomás hace un poco de pensar qué motiva o por qué se legisla en protección de datos personales quisiera ya un poco ir centrándonos en Argentina consultarles qué experiencias recientes han hecho evidente la necesidad de una nueva ley de protección de datos personales en Argentina Bueno puedo arranco así rompemos un poco con el orden a ver hay muchas cosas que es un tema que seguro ahí van a agregar cosas a lo que yo diga pero hay varias razones por las cuales hay distintos sectores pujando por una actualización de la ley el el sector empresarial y también desde la autoridad de aplicación están trabajando para actualizar la ley porque peligra la homologación con la Unión Europea en tanto no resolvamos algunos aspectos y perder esa homologación con la Unión Europea sería gravísimo para sobre todo para las empresas europeas que operan en nuestro territorio que son muchas entonces hay un hay un punto crítico que es la evaluación de la Unión Europea para ver si mantiene o no la homologación con con nuestro país o sea esto es una primera cuestión la otra cuestión que también es un motor que está empujando un poquito a la autoridad de aplicación es que la ley actual deja bastante atada de pies y manos a la autoridad de aplicación en términos de las multas y la capacidad de aplicar términos de observancia sobre la ley y esto está generando que la autoridad de aplicación también motorice una reforma en la cual está haciendo bastante foco en la actualización de cómo se van a fijar las las multas para quienes incumplan la ley así que ahí tenemos por lo menos dos cuestiones que empujan un poco la cuestión y por supuesto desde la sociedad civil sobre todo a la luz de los hechos recientes y no tan recientes pero sí de los últimos casos de enormes filtraciones desde la base de datos de RENAPER hasta la base de datos del Ministerio de Salud base de datos de migraciones digo la cantidad de filtraciones base de datos de una de las principales empresas de medicina prepaga que hay aquí en Argentina y que suponen la filtración de datos médicos datos de salud que son datos sensibles venimos reclamando una actualización de la ley lo que pasa es que claro la reclamamos en un sentido distinto del cual se está avanzando por ejemplo nosotros desde la sociedad civil reclamamos una autoridad de aplicación no sólo más potente en su capacidad de hacer cumplir la ley sino y fundamentalmente más autónoma del poder ejecutivo de turno y bueno es en ese sentido la autonomía la posibilidad de la autoridad de aplicación de ser bastante más independiente del poder político bueno eso ahí estamos fracasando con todo éxito en nuestra iniciativa y dejo porque seguro que hay otras cuestiones para poner sobre la mesa Gaspar o Tomás tendrán algo que agregar Bueno a ver comparto lo que dice lo que dice creo que el motivo número uno de esta ley ha sido que es evidente ya es como demasiado los casos en los cuales ha fallado la ley anterior que de hecho su gran problema incluso creo que es algo que podemos llegar a coincidir que es de hecho su texto es bastante bueno lo que ha fracasado rotundamente en su implementación preocupación que también nos queda para la ley que salga ahora esperemos de actualización sea buena o sea mala digamos después tenemos otro problema serio que es si efectivamente se puede aplicar como decía Bea una de las cuestiones centrales de estas leyes es el tema de la autoridad de aplicación si es una autoridad de aplicación dependiente del poder ejecutivo y particularmente como suelen ser las cosas en Argentina si es alguien que va a querer cumplir correctamente su función y lo más probable es que no dure mucho en ese puesto realmente esperamos que pueda contar con esa autonomía para que pueda aplicar a la normativa y de nuevo creo que cada sector tiene como su interés en que salga esta ley de hecho creo que la experiencia también ha sido que incluso el mismo sector privado le interesa que salga una ley de esta naturaleza porque también genera cierta uniformidad y pautas de juego claras obviamente es muy distinto lo que una empresa que trata datos quiere que lo que hace bien o sea lo que protege los derechos de la ciudadanía y después creo digamos cada uno tiene como su lectura política y digo esto como para aprovechar este espacio más de conversación que de super análisis digamos legal me parece que puede ser que al sector político lo que le interesa es la parte económica y que lo que lo impulse sea esa cosa de la economía digital porque a veces también es lo que vende creo que también tenemos un problema en materia de la de la ciudadanía la cual poco y nada le importa el tema de datos personales lamentablemente creo que a poco eso está cambiando pero es una realidad que lo que más que escucha uno que trabaja en esta área es que importa mis datos personales si Google ya tiene todo este el que no tiene nada que esconder no tiene como es no tiene nada que ocultar este entonces creo que ahí tenemos creo que en parte la política está siendo por otro lado que esto de lo económico espero que sea solamente un juego político eh y que en definitiva quienes trabajan en la ley realmente estén teniendo en cuenta lo que eh la sociedad civil la academia los técnicos esperan de de una ley de protección de datos personales a ver eh yo me sumo a esto pero yo quisiera distinguir José Lín si me permitís lo que es un motivo y lo que es una necesidad eh si me das un segundo es a ver eh vos preguntás por la solución específica de de Argentina nosotros desde desde el Observatorio de Derecho Informático eh ahí lo que venimos hablando hace hace mucho tiempo que venimos diciendo estamos madurando un cromanión informático para los que tenemos mi edad es básicamente no puede ser la cantidad de filtraciones que se están dando eh mes a mes antes era no sé cada seis meses y creemos que tarde o temprano va a pasar una tragedia acá o sea que no sé que rompan la turbina de Aiza un chico aburrido en Tennessee que entró a jugar y no sé la encriptó encriptó y pide un un rescate sin prejuicio de eso eh este este escenario general eh de que estamos sintiendo que acá esto va a terminar mal eh hace una semana pasó algo importante acá eh yo esto lo quiero decir seriamente no no es que estamos hablando de algo abstracto se acaba de filtrar no se sabe bien qué es lo que se filtró sabemos que se filtraron los datos de gente con HIV que estaban en el Ministerio de Salud hay investigaciones sucediendo pero quiero marcar esto es decir 70% de la población con HIV se atiende en el Servicio Público de Salud gente que es muy eh no tiene muchas ganas de anunciar al Estado ni nada pero hay una crueldad grandísima en esto hay mucha gente en este momento en Argentina que no sabe si su dato está publicado en Internet en una cuestión de salud extremadamente personal extremadamente íntima en la cual el Estado no ha dado una respuesta por lo menos tan básica como notificar como avisarle a esta persona quizás que tal vez un agente malicioso podría decir bueno tiene HIV tengo su NI lo busco online encuentro cuál es su nombre deduzco cuál es su casilla de correo electrónico veo si es un Gmail si es un Gmail busco si tiene cargas en Google Maps y a partir de ahí más o menos voy a descubrir dónde se atiende esta persona y llamarlo por teléfono haciéndome pasar por alguien del hospital donde se atiende para hacer un caso de phishing ¿por qué hago este relato tan largo? porque no se trata de problemas abstractos ya a esta altura estamos viendo problemas graves cotidianos en Argentina entonces eso me parece que es una necesidad realmente después por todo vienen los motivos comerciales ¿no? el tema es que bueno una sociedad funciona con ambas partes tenemos que encontrar un punto medio para esto porque no si no esto va a terminar realmente mal si no no le doy salida a menos que podamos compatibilizar las dos partes calculo que debe haber una experiencia similar en otros países de la región también aunque desconozco si con el nivel de negligencia que está ostentando el Estado argentino en materia de seguridad de sus activos y también una cosa que vale la pena recalcar agrego se me ocurre en este momento me acabo de dar cuenta es en Argentina un problema particular que tiene el sector empresarial es que hay un alto nivel de protección en materia de derechos humanos entonces por ejemplo en los últimos años tenemos dos casos paradigmáticos en materia de protección de datos personales que es un fallo llamado Torres Zabad y uno llamado Instituto Patria donde los jueces han demostrado que ante la ausencia de una ley que se ajusta a los hechos contemporáneos van a poder dictar sentencias en base a normas constitucionales entonces yo creo también que gran parte del sector empresario está buscando una normativa que logre en cierta medida acotar un poco el margen de acción de los jueces ante estos escándalos que cada vez son más grandes agrego nada más al listado que dijo Bea también el caso Sencosud Sencosud empresa chilena que en Argentina tiene supermercados mayoristas es también un proveedor de servicios financieros hace unos ocho meses corríjame si me equivoco le filtraron toda la base de clientes que habían hecho un ransomware y de eso aún no hubo ninguna consecuencia salvo una multa de 300.000 pesos que es realmente nada pues gracias por sus comentarios realmente es preocupante este contexto y pues bueno la agencia de acceso a la información pública con este proceso de actualización de la actual ley inició un proceso para emitir opiniones y comentarios desde su punto de vista cuáles creen que son las disposiciones más interesantes o más novedosas que incluye esta nueva propuesta este nuevo proyecto y bueno sí cuáles son sus opiniones al respecto querés empezar vos Tomás así terminamos de dar la vuelta a todos los conversatorios hay algunos cambios que son realmente positivos hay otros cambios que gran parte de la sociedad civil las ve como una novedad pero que en realidad no lo son porque si bien no están en la vieja ley ya estaban implementados en la práctica por ejemplo todo lo que son derechos arco de posición rectificación y corrección ahora se reconoce expresamente pero bueno en Argentina por lo que es la ley de desdata uno podría por la 25 lo incluía pero está más específico para estos tiempos que corten creo que lo más positivo es que ha implementado la obligación por parte del tribunal de la base de datos de recortar en 48 horas lo cual es un plazo bastante corto es más parecido a la creo que Chile tiene un mismo plazo si no me equivoco en la europea es 32 horas y también haciéndose eco de la resolución 40-19 que era la época de Bertoni explícitamente reconoce el carácter de datos sensibles ahora en la ley una resolución de todo lo que sea datos genéticos creo que son los casos más positivos y más operativos hoy en día que más van a servir bueno puedo sumar un poco a esas cosas que mencionaba no se vea si vos querés ir primero mandá vos primero dale ah bueno quería agregar algo que el el proyecto que va a haber una nueva versión del proyecto en breve esto es uno de los anuncios que hizo Beatriz Anchorena el martes en la en la sesión de diputados dijo que estaban trabajando en una nueva versión del del que va a ser el anteproyecto del poder ejecutivo que en este momento lo tiene legal y técnica así que ellos ya trabajaron en esa integración en los más de 140 aportes que se hicieron en la consulta pública así que esperamos en breve que haya algún tipo de actualización del proyecto vamos a ver qué cosas tomaron de los aportes que se hicieron yo quería sumar un tema que el anteproyecto integra y que lo integra bastante en el sentido del reglamento europeo que es la consideración como datos personales de los datos inferenciales es decir los datos que las empresas construyen a partir de otros datos y que también constituyen datos que refieren a una persona independientemente de que el dato no haya sido recogido directamente de la persona sino construido a partir de otros datos que se hicieron que sí fueron recogidos por parte de la empresa de la persona entonces estos datos construidos por la empresa son lo que se denomina datos inferenciales y el proyecto reconoce que hay derechos sobre estos datos ahora bien hay una cuestión que es bastante bastante preocupante y es que el anteproyecto por lo menos el que vimos en una primera instancia esperemos que esto se corrija en la segunda restringe el derecho de acceso a esos datos relativo a las decisiones automatizadas cuando la explicación de la decisión automatizada afecta derechos intelectuales del responsable del tratamiento y esto es una de las puertas traseras más graves que tiene el anteproyecto del Poder Ejecutivo por eso tenemos esta sensación de que hubo mucha mano empresarial en la redacción o en el armado de este anteproyecto porque esto justamente es una de las cuestiones que utilizan sistemáticamente las empresas para negar acceso y explicaciones sobre por qué y cómo tomaron decisiones automatizadas en base a nuestros datos nosotros entendemos que la propiedad intelectual como derecho patrimonial de índole corporativa digamos no puede ser antepuesto no puede ser puesto en prioridad frente al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de acceso y el derecho a que a uno le expliquen por qué tomaron determinadas decisiones eso es un tema que integra el proyecto el de los datos inferenciales es muy importante que esto se integre pero también es muy importante que en la integración de este tema no se genere una puerta trasera que suponga una excepción que borre con el codo los derechos que se escriben con la mano bueno yo voy a agregar un par de cosas y de todas formas también hago la salvedad que decía Bea que este ha sido como el primer anteproyecto o la primera propuesta sobre la cual muchas organizaciones y distintos sectores han enviado sus comentarios y esperamos que el nuevo texto las incorpore a esas recomendaciones pero las cosas que ya podemos decir que es bueno que las que las comprenda por ejemplo el tema más acabado de los de los principios como decía Tomás el tema de los derechos ya estaba en la ley anterior se incluye el de portabilidad pero es un derecho que todavía no se ha determinado cómo hacerlo operativo excepto en casos muy puntuales pero los principios digamos que son de minimización de los datos de limitación en materia de conservación de los datos legitimidad todos estos instituciones digamos generan mayores límites a cómo se estaba hoy por hoy tratando esos datos y también generan como una base de entendimiento de lo que es todo después el texto de la ley lo cual es bastante beneficioso además que también incorpora la aplicación extraterritorial de la ley creo que eso es muy muy positivo es decir que no solamente digamos una cosa que siempre encontrábamos como como muy perjudicial era que algunas empresas cuando uno quería reclamar un derecho en materia de protección de datos personales ante una empresa que se encontraba en el exterior bueno esta empresa le decía bueno si quieren reclamar algo tienen que venir a mi país digamos Estados Unidos o el país europeo a donde tenga base esa empresa la aplicación extraterritorial dice bueno si vos empresa del exterior tratas datos de un ciudadano o ciudadana argentina somos competentes para poder sancionarte si hubo por ejemplo un uso abusivo de los datos eso creo que es positivo también la incorporación de la digamos la regulación del procesamiento automático de datos que ya incluye algo que no todas las leyes lo incluyen que es el procesamiento semi-automatizado de datos es decir perdón la toma de decisión automatizada que básicamente es lo que usan por ejemplo las empresas de seguro para determinar el riesgo y la prima que debería pagar el abonado hemos visto que muchos de estos sistemas que utilizan son discriminatorios porque las bases de datos que utilizan ya de por sí tienen como algún sesgo entonces esta ley le permitiría a la gente discutir esa decisión que toma la máquina o incluso discutir la decisión que toma la máquina que después fue aprobada por una persona que tuvo una intervención mínima en esa toma de decisión otra cosa positiva creo que es cómo establece las multas la ley que es un porcentual de las ganancias perdón de lo facturado del año anterior podemos discutir tal vez si esos porcentajes nosotros creemos que no son lo suficiente pero sin duda que la forma de determinar la multa es un cambio importante por lo que decía Beatriz que muchas empresas en Argentina si no todas les convenía no cumplir con la ley y en todo caso si tenían que multarla lo discutían en los tribunales eso tomaba cinco años y con la inflación y todo terminaban pagando prácticamente monedas por infringir un derecho básico entonces creo que con esta nueva forma de calcular las multas eso se se soluciona y después bueno elementos que como estos que faltaban en la ley anterior que fueron producto de interpretación como esto de los datos biométricos ahora se encuentra de forma taxativa lo cual facilita sobre todo al momento de accionar o de hacer algún reclamo ante la autoridad no tener que estar esperando una interpretación o algo por el estilo sino que ya está en la ley claro comentaba Bea hace un momento que bueno que ya va a salir como que una nueva versión de este anteproyecto de ley ¿qué viene ahora? ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿cuándo se va a poder ver que efectivamente esta nueva ley entra en vigencia? uy falta mucho es largo el proceso en realidad los tiempos vienen muy rezagados de la promesa original de la agencia que el plan original de la agencia era abrir la consulta pública durante todo el mes de septiembre trabajar en los ajustes y entregar a la cámara de diputados porque va a ser la cámara de origen va a ser la cámara de diputados el proyecto en el mes de octubre y tratarlo durante el mes de noviembre como podrán advertir ya estamos hoy es 4 de noviembre y eso no ha sucedido todavía de hecho están ajustando el legal y técnica está dándole las últimas puntadas probablemente al anteproyecto para ser luego enviado a la cámara de diputados eso se sostiene que va a entrar por cámara de diputados el problema es que a fin de mes termina el periodo de sesiones ordinarias y en diciembre ya empiezan las extraordinarias ya en el verano es muy difícil legislar en Argentina durante la temporada de verano porque supone que tienen que estar en sesiones extraordinarias y para que un tema entre a las sesiones extraordinarias tiene que ser especialmente definido por el poder ejecutivo digo la agenda parlamentaria de sesiones extraordinarias no es una agenda libre en la cual los legisladores toman decisiones sobre qué cosas van a poner en la agenda y no me parece bueno quizás sí pero digo no creo que esto sea un tema que el poder ejecutivo actualmente considere lo suficientemente relevante como para poner en extraordinarias sobre todo considerando el estado de la situación económica y bueno y las cuestiones que hacen a la coyuntura en Argentina pero yo veo difícil si me preguntan mi opinión veo difícil que se logre aprobar en el transcurso del mes de noviembre a lo sumo puede que haya algún trámite en diputados pero de ahí a que se tramiten diputados y se apruebe después en senado me parece que los tiempos ya a esta altura del año con un mundial de fútbol a la vuelta de la esquina y con la finalización de las sesiones ordinarias en algunas semanas me parece difícil que podamos tener este proyecto en el transcurso de este año pero no sé quizás Tomás tenga alguna otra opinión o Gaspar hayas hablado con alguien no lo sé pero mi sensación es esa Sí, no de mi parte igual misma sensación digamos no hay mucha claridad sobre todo porque nada los plazos de los que se había hablado no se cumplieron también entiendo que no se cumplan creo que ya desde entrada era demasiado ambicioso ese plazo porque es una ley compleja iba a recibir muchos comentarios hay un alto interés por parte tanto de sociedad civil como por parte de las empresas que tal vez no ven con los mejores ojos estas leyes a ver todo es futurología ¿no? creo que con suerte el año que viene vamos a tener un proyecto dentro de la cámara que esperemos que continúe sobre todo porque el tema de que el año que viene es un periodo electoral veremos cómo será la situación política en ese momento y ver si es algo que que sigue siendo de interés de la política a ver yo me sumo a algo a que tal vez es un poco petardista a mi parte pero es por empezar el diseño que se tomó para discutir esta ley la proyección que se tuvo inicialmente era más que optimista a mi la idea de que esto baje a recinto antes de digamos este año me parecía como nada una utopía irrealizable o inclusive un infierno porque estaría bueno que esta ley tenga el mayor debate público posible es decir es una ley de esas que está buena que se debata bastante y hasta que nos peleemos entre los que nos llevamos bien que disfrutamos con el sector empresario compartiendo mesa con las universidades y demás yo creo que digamos comparto lo que dice Bea y Gaspar de que es imposible que esta ley pase este año y es más Marrios va a decir algo si la ley llega a pasar creo que va a ser un territorio lleno de suspicacias el decir por qué pasó esta ley pero justamente por lo que decía Gaspar es una ley que tiene gente en contra o tiene cierta anuencia del sector privado entonces no sé qué piensan Gaspar y Bea pero es decir si esta ley baja recinto y se vota antes de diciembre con un mundial por delante yo voy a decir ah listo esto está ya estaba hablado y demás entonces vamos a estar haciendo 20.000 comentarios por debajo de la mesa creo claro pues bueno ya para ir cerrando este encuentro me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son sus expectativas sobre este bueno este proyecto de ley que ya va a llevar tiempo hasta que entre en vigencia creemos y cuáles creen que va a ser el panorama futuro de la protección de datos personales en Argentina a ver yo además quisiera agregar algo que lo vengo escuchando en todos los debates por parte del sector privado hay una afirmación que hacen por lo menos los representantes de una organización que nuclea el sector privado que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad donde están todo el tiempo sosteniendo que tiene que haber equilibrio entre la protección de datos y la innovación yo quiero decir que esto es una falacia absoluta que no hay una que hay sectores fuertemente regulados que son fuertemente innovadores nadie puede mostrar evidencia que que demuestre que una buena ley de protección de datos una ley garantista digamos en términos de derechos humanos obture o frene la innovación entonces me parece que primero dejar en claro esto que ese es un poco el espíritu que anda rondando los debates esa idea de bueno tenemos que buscar un equilibrio para no apagar los negocios incipientes que pueda tener la industria de software en nuestro país y en nuestra región eso me parece eso la verdad es que me da bastante mala perspectiva en relación a cómo vaya a salir la ley las puertas traseras que tiene el anteproyecto que esperemos que sean cambiados en el nuevo en la nueva versión pero tengo poca muy poca expectativa al respecto no creo que esas puertas traseras estén ahí por error ni por equivocación tengo casi plena certeza de que esas puertas traseras están ahí para ser usadas como puertas traseras y la verdad que mi expectativa en este sentido es es más o menos porque necesitamos una nueva ley necesitamos una autoridad de aplicación más robusta necesitamos algunas de las cosas que sí el anteproyecto tiene y sé que lo que lo perfecto es enemigo de lo bueno entonces quizás por pedir demasiado no salga una ley que pueda ser una ley no sé si buena pero que puede tener algunas características de mejora sobre el estado que tenemos sin embargo mi expectativa en general es bastante pesimista en el sentido de que Argentina no está invirtiendo en seguridad de la información que la ley todavía supone un cheque en blanco para el estado tanto como la ley actual a pesar de que el cheque en blanco está un poquito más camuflado en múltiples artículos así que tengo mi expectativa es la puedo resumir en más o menos gracias Bea Gaspar quisieras agregar algo sí un poco siento que a veces lamentablemente quien nos toca trabajar en en Argentina es un poco pesimista el panorama sin dudas el tema de las empresas es algo que se ha combatido en toda América Latina tienen un lobby muy fuerte a ver si fuera yo siempre digo si fuera por la industria los los automóviles no tendrían Airbag entonces es algo que es una precisión que comparto con Bea de todas formas algo que podemos decir consuelo de tonto creo que esta ley inevitablemente va a implicar un avance en relación con la ley previa sobre todo porque la ley previa entre que no era aplicada el tema de la multa todas las cosas que le faltaba va a ser un avance pero es también como un avance en un espacio en el cual se está en completa decadencia o sea es poco sería ideal que fuese mucho más de todas formas creo que hay lugar a que a que esto sea realmente bueno también hay mucho lugar a que esto digamos a que esta regulación no funcione a que no se aplique a que la industria logre este reducir muchísimo lo que pretende regular pero es algo que que varía día a día en el país hay que ver cuál de los de los sectores termina pesando más este sea el político la sociedad civil el técnico del sector privado por lo que tengo la misma perspectiva que vea es decir digamos más o menos pero también siendo consciente de que eso puede cambiar digamos que también puede haber sorpresas y que tal vez una de esas sorpresas es que sea algo bueno gracias Tomás a ver yo yo coincido fuertemente con el comentario de de Bea y con la apreciación final de Gaspar que podríamos resumir como lo mejor es enemigo de lo bueno y hace falta una nueva ley y demás sin embargo yo lo que tengo que observar es que por lo general una ley cuando es sancionada viene a finalizar un conflicto es decir es un acuerdo bajo un conjunto de reglas que hacen a nuestra convivencia democrática donde cada ley tiene distinta proyección de perdurabilidad en el tiempo yo creo que más allá de las leyes que hagamos y podemos sacar la ley más bonita y la peor ley la que queramos algo que está claro es que este problema está avanzando mucho está creciendo año a año de una forma que realmente estamos sorprendidos todos de la velocidad que está tomando esto entonces yo creo que sin perjuicio de la benevolencia en una ley lo que está claro es que acá el conflicto va a ir aumentando cada vez vamos a tener una situación de mayor conflicto respecto a esto y vos Joselín preguntabas antes sobre cuáles son los próximos pasos en materia de derechos de protección de datos personales yo me animo a decir y arriesgar que para mí en los próximos años más allá de la ley de protección de datos algo que tiene que quedar más establecido en la jurisprudencia porque es algo que corresponde a los jueces sin perjuicio de qué ley de protección apliquen cuál es el monto económico de reparación insisto con el caso que está pasando ahora tenemos personas diagnosticadas con VIH cuyo diagnóstico ha sido filtrado con nombre y DNI en tablas o sea un archivo CSV que se lo bajaron lo dropearon completo digo no sé es necesario como sociedad más allá de tener ámbitos de protección de datos que haya un castigo a esto lamentablemente o no sé es el orden de las cosas el castigo tiene un número en guita entonces digo creo que el próximo paso que tenemos que darnos de discusión es hacer que una reparación por filtración de datos personales que correspondería al principio restitutivo porque es un derecho humano pero de imposible cumplimiento que tenga un valor económico es decir tenemos que hacer que que alguien sea del sector público o privado por no cumplir con el deber de seguridad tenga un perjuicio económico por filtrar un dato como este y eso es algo que va a seguir con la nueva ley con la vieja ley o con las leyes que vengan pero es una necesidad en la lucha que tenemos que plantearnos tiene que haber un costo económico certero de reparación para la persona que le explican datos sensibles de este nivel o esta envergadura hacia la hacia la internet que es lo mismo que decir hacia la eternidad para todos nada de eso pues bueno gracias a todos por sus comentarios pues bueno si el panorama es así de complejo creo que seguiremos encontrándonos en nuestros espacios para seguir debatiendo sobre datos personales su protección en argentina y creo que en el resto del continente pues bueno una vez más gracias a todos por sumarse a este encuentro si quieren agregar algo más si no pues bueno ya nos podemos ir despidiendo y hasta la próxima muchas gracias un gusto participar y bueno esperemos que siga siendo un tema importante para la región claro que sí bueno no mucho más muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana todos todas y gracias a quienes se sumaron a escuchar saludos gracias a todos muchas gracias gracias a todos